Episodio patrocinado por Banco Base. Facilita tus operaciones internacionales y agiliza tu tesorería con Banco Base. Ahorra hasta 80% en operaciones en dólares, pacta divisas 24-7 y recibe asistencia personalizada para que tus pagos lleguen a su destino. Agenda una sesión hoy. Entra a BancoBase.com Muy buenos días, retales de Jackson Hole, lo que dijeron dos de las autoridades financieras más importantes en este mundo y qué esperar de los mercados en la semana. Donald Trump, entre más polémica, más dinero. Y aún con todo el esfuerzo para disminuir el home office, sigue habiendo silencio en los pasillos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El tono halcón no solo lo vemos en México. Está por todos lados a pesar de la desinflación y no hay señales de que se acabe pronto. El viernes, durante el simposio de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos lo dejó claro. El Banco Central está preparado para subir más las tasas de interés en caso de ser necesario y con toda la intención de mantenerlas altas hasta que la inflación muestre una clara tendencia descendente. En el caso de Estados Unidos, hacia el objetivo de 2%. Esta vez, Powell no habló del dolor que esto pudiera causar porque, como lo hemos venido platicando, ya se comprobó que la economía estadounidense ha dado muestra de que se puede estirar la liga. La advertencia que el proceso será largo. Todavía hay un largo camino por recorrer, incluso con indicadores económicos positivos. También Powell sugirió que en septiembre podrían estacionarse en el rango actual de la tasa, que es de entre 5.25 y 5.50%, aunque dejando esa puerta abierta de seguir subiendo en caso de ser necesario. También desde la Fed vigilan el equilibrio para evitar la tan sonada recesión que por ahora no llega y no la ven llegar. Las palabras de Powell hicieron eco en el dólar. El 25 de agosto registró su mejor racha semanal en 15 meses. Desde la perspectiva de los analistas, la postura de Powell fue incluso más dura de lo previsto. Los inversionistas van a estar vigilando los próximos reportes económicos, incluyendo esta semana el dato mensual del empleo. El fin del ciclo alcista es incierto por ahora. Por ello, será importante observar el comportamiento de los mercados esta semana. ¿Cómo lo van a tomar? De entrada, podríamos observar volatilidad. A propósito de Jackson Hole, a la que vimos muy sonriente por ahí en algunas fotografías que se publicaron en redes sociales, fue a la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, quien estuvo conviviendo con otras mujeres de la banca central. En su LinkedIn, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary C. Daly, publicó la fotografía donde a la gobernadora Rodríguez se le vio muy sonriente junto a Christine Lagarde. Hablando de la mismísima Christine Lagarde, ya sin la sonrisa y los paseos por los pintorescos paisajes de Jackson Hole en Wyoming, la presidenta del Banco Central Europeo, también dio un mensaje que va a resonar en los mercados mundiales. Similar al tono de Powell, dijo que fijarán las tasas tan alto como sea necesario y por el tiempo que se requiera para que la inflación regrese a su objetivo del 2%. Su mensaje estuvo muy enfocado en la estabilización de precios. En el caso del Banco Central Europeo, las palabras de Lagarde llegan en un contexto de dilema sobre si subir al menos una vez más la tasa en un ciclo alcista sin precedentes. También en un momento en que los datos económicos apuntan a que la economía pueda estar cediendo a la recesión que hasta ahora ha logrado esquivar por muy poco. Esto es el dato del día. Entre más acusaciones, más dinero. La última vez que platicamos de Donald Trump en este podcast, comentábamos que sus arrestos son como gasolina para su campaña ahora que pretende regresar a la Casa Blanca. Y vuelve a suceder. La tarde del 24 de agosto, Trump se entregó en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia. Esta vez sí hubo el famoso mugshot. Se tomó la foto policial, convirtiéndose así en el primer presidente de Estados Unidos en hacerlo. Y muy a su estilo, si no la han visto, pueden verla en video. Como todo el experto que es en utilizar las circunstancias a su favor, su equipo de campaña no perdió tiempo en utilizar esta imagen para vender desde playeras hasta tazas. Y ya como si fuera tradición en cada uno de los procesos que enfrenta, antes de acudir a su cita con la justicia, ya también se habían enviado mensajes para recaudar fondos. Y bueno, desde ese 24 de agosto, Trump logró recaudar unos 7,1 millones de dólares, capitalizando a todo lo que da. Solo el viernes, el día después de acudir a la cárcel, ya se habían juntado 4 millones de dólares. Bloomberg tuvo acceso a una persona familiarizada con la estrategia que compartió los datos. También en las últimas tres semanas, Trump recibió casi 20 millones de dólares, un periodo durante el cual fue procesado dos veces, en Washington y ahora en Georgia. También ayudó el que Trump reapareciera en ex antes Twitter, de la que ha estado ausente desde 2021 y lo que ocurrió en el Capitolio. Lo que posteó fue su foto policial y un enlace al sitio web de recaudación de fondos. Así es como Donald Trump está sacando provecho de sus problemas legales para impulsar su campaña. Y para que tengan el dato, el expresidente ha sido procesado ya cuatro veces en los últimos cinco meses. Tiene un fuerte respaldo actualmente por parte de los republicanos, lo que le ayuda a ampliar su ventaja en las encuestas de las primarias presidenciales de este partido. Actualmente aventaja a sus rivales con 41 puntos porcentuales, según la media de las encuestas seguidas por RealClearPolitics. El último sorbo Por más que las empresas intentan ponerle un control al home office, incluidas las que ayudan a que esto suceda, como Zoom, hay un dato que revela que sigue siendo difícil revertir esta tendencia. XY Sense, que es una firma australiana que se dedica a estudiar el uso de los espacios de trabajo, revela en un informe que más de un tercio de los escritorios en las oficinas de todo el mundo están desocupados toda la semana. Una de las conclusiones es qué tan bien están diseñados o cómo podrían estar diseñados estos espacios de trabajo y que pudieran influir entre si ir o no a la oficina. Por ejemplo, el 36% de los cubículos y escritorios nunca están ocupados, lo que indica un exceso de oferta general. De los que se utilizaron, el 29% fueron durante tres horas o menos en un día determinado. Solo el 14% estuvo ocupado durante cinco horas o más. Esta empresa consultora analizó datos de casi 25.000 oficinas en nueve regiones. Y fíjense, entre los espacios más utilizados se encuentran las salas de las reuniones para dos o tres personas con una ocupación promedio del 90%. Lo que podría indicar algo que también ha sido tendencia ya por varios años, que son los espacios que fomenten la convivencia o el trabajo en equipo. O bien solo reunirse para ocasiones específicas. Sin embargo, en términos generales, las oficinas están estancadas en alrededor del 50% de los niveles previos a la pandemia. La conclusión es que es momento de repensar nuevamente el uso del escritorio, porque no se usan como antes de la pandemia. Puede que las empresas necesiten menos de estos y mejor ahora concentrarse en cómo generar otro tipo de experiencias en la oficina enfocadas a incentivar o mejorar la productividad. O cuando se tenga que ir a la oficina. Yo aquí insisto, depende mucho del sector y del trabajo que uno realice. Iniciamos la última semana de agosto. Una clave para los mercados en América Latina, pero México va a ser el país que va a tener la mayor publicación de informes mensuales y trimestrales en los próximos días. Balanza comercial de julio, actividad económica de junio, el dato final del PIB al segundo trimestre y el informe trimestral sobre la inflación cortesía de Banco de México. Esperen episodios cargados de datos en los próximos días. Estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX y si a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. En Instagram, arroba Jimena Business, donde les doy bonus tracks. También en YouTube encuentran los episodios. Estoy segura que será un excelente cierre de mes para todos nosotros. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.